Música Pero ay que triste estoy Ayer te vi llorando Mi pecho está sangrando Porque causante soy Pero ay que torpe soy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer me hice llorar Perdóname amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor, no vale la pena Hoy te daré felicidad Pero ay que torpe soy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer me hice llorar Perdóname amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor, no vale la pena Hoy te daré felicidad Pero ay que torpe soy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer me hice llorar 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 Y ayer me hice llorar